Aquí está la información en Noticias Telecosta. El bloqueo en la bahía de Cartagena se fijó para el día de hoy, a partir de las 7 de la mañana, donde partieron desde el muelle de Albornoz y con sus embarcaciones los pescadores hicieron un recorrido hasta la empresa Atúnez. El objetivo es llamar la atención de las autoridades y empresarios, pues ellos desde hace más de 100 años vienen desarrollando su actividad de la pesca en la bahía y hoy se la prohíben. La protesta pacífica que partió de la iniciativa de la Asociación de Pescadores de la Ensenada de Albornoz a Sopestal hoy cuenta con el respaldo de las Asociaciones de Pescadores del Caño del Oro y Zapatero. Con la finalidad de dar a conocer a las autoridades que ellos existen, que son sus vecinos y que no le continúan vulnerando sus derechos. Wilmar Herrera, asesor de los pescadores de Albornoz, comentó que con esta propuesta buscan que las empresas le respondan con el compromiso social y que sean reconocidos como comunidades vecinas de estas empresas. Primero que todo, que las empresas del sector nos escuchen y cumplan con el compromiso que les corresponde, que es la responsabilidad social a todos los pescadores. Uno puede observar que las empresas están acabando con nuestro ecosistema banglárico, nosotros aquí no podemos pescar, no podemos ejercer nuestras actividades y hoy observamos más que todo que hay unas empresas que están haciendo unos dragados y a nuestro personal de pescadores no lo tienen en cuenta. Primero, exigimos que seamos reconocidos como comunidades vecinas dentro del área de influencia directa del proyecto para que así podamos tener nuestros derechos. Porque hoy la autoridad ambiental no nos está reconociendo a los pescadores del sector, del Zapatero ni de Albornoz, como vecinos de estas empresas. ¿Cómo va a ser posible que Contecar, siendo vecinos de los pescadores de Albornoz, no estemos reconocidos como vecinos? Y no depende de ellos, depende de ellos solo de las autoridades ambientales. ¿Cómo va a ser posible que Conequipo está acabando con nuestro manglar y nosotros no podamos encernar y no haya ninguna actividad que tengan ellos desde el punto de vista social para reivindicar los derechos de estos trabajadores? Por otra parte, Pedro Cabarca, de la Asociación Azopés Barrio Zapatero, expresó que se han escuchado y no sean una vez más desplazados. Todos estos manglares que vemos aquí, en esta parte de este gallo de mangle, todo ha sido deforestado, muerto con equipo, que nos está perjudicando con los dragados que hoy están haciendo y nosotros no podemos hacer nuestra faena de pesca, que la hacíamos siempre por estos caños porque eran ricos en peces, en ostras, en caracoles, que es a lo que nos dedicamos nosotros como pescadores. Vivimos de eso, nuestras familias también viven de eso y todos los compañeros que vamos aquí estamos en pie de lucha porque nos escuchen, porque siempre hemos sido desplazados y no nos han escuchado en ninguna parte y por eso estamos haciendo este movimiento hoy en día y estamos demostrando con hechos para que vean que es verdad. Aquí está la información en Noticias Telecosta.